31 puede leer ahí para que compruebe que lo que escuchó y lo que nos están viendo por la página web de la iglesia pentecostal a cosecha la palabra de dios se cumple, mira, mira esa mujer allá, mira como se mueve, una persona, dos personas sujetándola, aleluya se desespera, mira, que terrible, sal demonio en el nombre de cristo está escuchando o no, cuando están escuchando diga gloria a dios y cuando creen que cristo la liberta, levante las manos vamos a orar, levante su mano, vamos todos a orar, gloria, gloria, gloria a dios, levantele esa mujer aleluya, 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 todos levanten sus manos, todos, todos a orar aleluya, 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 gloria, gloria a dios aleluya, 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 una mujer totalmente poseída, oyentes una, dos, tres, cuatro, cinco colaboradoras para tratar de sujetarla la sangre de cristo tiene poder, diablo mentiroso suéltale esa mujer ahora, aleluya, aleluya, queda satado demonio aleluya, 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 diablo mentiroso tiene que sujetarte ahora, trae la palga diablo mentiroso, sujétate ahora sujétate en el nombre de cristo diablo mentiroso, queda satado, queda satado ahora suéltala demonio, todos orando, gloria, gloria, gloria a dios queda satado, queda satado, la sangre de cristo tiene poder queda satado demonio en el nombre de cristo increíble, lo que está aconteciendo hoy 29 de mayo del 2023 en la iglesia fentecostal la cosecha, diablo pierde fuerzas, diablo mentiroso jesús te ha vencido declara tu derrota, declara tu derrota declara tu derrota demonio en el nombre de cristo sal demonio, vete sal demonio en el nombre del señor jesús suéltale, déjale, déjale ahí aleluya como seis colaboradoras para dominar esa persona endemoniada que terrible, aleluya quien vive quien liberta y a su nombre denle un aplauso al libertador al señor jesucristo cristo es el que está libertando bendito sea el señor levante sus manos después de esta oración va a buscar a ver que es lo que pasó levante sus manos diga conmigo dios de toda consolación dios de abrán de izá en espíritu y en verdad y te pido que me perdones todos mis pecados y me sanes todas mis dolencias en el nombre del señor jesucristo señor jesús hazme descansar de mis problemas de mis deudas de mis enfermedades señor jesús llevaste mis enfermedades en la cruz del calvario y por tus llagas por tus llagas señor jesús estoy sano y curado amén amén señor jesús palmas para cristo jesús chico yo chico chico